muy buenos días usted es la madre del joven uno de los jóvenes que andaba con el que cuéntenos cómo ustedes se enteraron de este lamentable hecho porque bajé a ver el caso desde la señora la vecina mía que dijeron que estaban veniendo este río que estaban buscando para ello que pensé yo pensé que era el de ella porque yo no sabía que me estaba hablando en verdad que se estaba buscando también entonces cuando cuando él subió fue que yo me fue bajamos todito el grupo como vecino que somos a darle a dar apoyo a ella en realidad que también en ese estado ok yo no dormía y dándole gracias a dios usted revisando a su hijo que todo está bien me lo dejó a él también porque si no yo fuera uno de los que estuviera dando esa realidad yo no sabía panderas no me dijo mami yo voy allí arriba y como él no salió de la cárcel yo pensé que estaba donde las tías que viven más de la vida de mí pero es duro usted sabe cómo está esa madre ahí dando río tiene lo malo lo clienta popular nadie va a querer que está pasando por la situación está pasando esta señora o por la misma que haya pasado tú porque yo también la voy a pasar si dios no me la da fuerza para ese niño salir de ahí y los amiguitos que lo ayudaron también porque ellos también los otros y cuánto cuántos jóvenes eran ellos cuántos eran 8 de los ocho solamente el verdad que cuál es el nombre de él ok cuántos años tú tienes y tú cómo te como tú te sentiste o sea cómo fue ese momento no volverían a intentar está está también era uno de los chicos que estaba verdad y tú también tuviste dificultad para para salir tener las bulliones en los brazos cuando yo salgo me preguntan por él y yo digo cómo que él estaba fuera dicen que no que se fue también contigo que se fue pero que la mayor mentira a través de una mala vida después de otra vez todos los fumar cada vez cuando yo salgo me preguntan por él y yo como que salió lo deje afuera empezamos a buscarlo un equipo que no lo vimos salimos de afuera porque la familia sus nombres por favor y sus nombres por favor si me lo podrían dar y su edad y la de usted señora su nombre y el tuyo cuántos años tienes muchas gracias